A balazos los ocupantes de esta station wagon blanca persiguen a los de esta moto quienes responden los disparos. Incluso se ve como la puerta del copiloto del carro está abierta para una mayor maniobrabilidad del delincuente. La avenida 25 de diciembre en Villa María del Triunfo se ha convertido en una zona peligrosa para vecinos y transeúntes. Quienes prefieren mantener el anonimato por temor a represalias. Los disparos comenzaron desde esta zona. Aquí había una señora que estaba vendiendo comida acompañada de otras siete u ocho personas más. Cuando estos se hicieron más fuertes, los que estaban acá salieron despavoridos para protegerse hacia esa zona. Los vecinos se encuentran temerosos. Todos han corrido para allá. Habían vecinos, se han escondido tras del carrito tendidos. Mis nietos han entrado y se han ido al suelo, al piso. Los vestigios de la balacera quedaron marcados en las puertas de las viviendas, de las cuales afortunadamente ningún ocupante salió herido. El otro día también acá abajo, acá en la tiendita, también hacían robar con armas de fuego. ¿Acá abajo? Sí, en la tienda. En la puerta, tienda, ahí estaban comprando, robaron también. Siempre asaltan. Siempre pasan motos lineales. Siempre son dos tipos. Sobreparan, arranchan cartera, lo que encuentren. Exigen mayor atención por parte de las autoridades, ya que algún niño, mujer o vecino puede salir lastimado por el accionar de estos maleantes.